Saludos, bienvenidos a esta nueva lección de Argis. Vamos a ver un tema en la construcción del mapa final. Hay algo interesante que es el manejo de la leyenda. Aquí tenemos una leyenda que yo ya tengo configurada, pero vamos a ponerla como realmente aparece, porque a veces es complicado manejarla para que quede visualmente bonita. Vamos a hacer un salto en el tiempo y vamos a transformar esto que está ahora bonito en cómo queda originalmente. Bien, bien, mirad cómo ha quedado esto en una sola columna, aquí con un montón de campos. Así que cuando vais a insertar y insertáis la leyenda y hacéis los procesos que ya vimos en la clase de generar el mapa, pues os queda todo aquí, todo junto, todas las capas en una sola columna y todo mezclado. Entonces vamos a ver cómo arreglar esto. Nosotros tenemos que tener una zona donde va a ir nuestra leyenda. Puede ser horizontal, como esta, rectangular, o puede ser en vertical, etc. Tenemos que acomodar nuestra leyenda al espacio que hayamos diseñado para ello. La leyenda se modifica clicando sobre la propia leyenda y le vamos a dar a botón derecho y en propiedades. Y aquí vamos a repasar varias de las opciones que tiene para modificar la leyenda y de esto va a ir esta clase. Vamos. Para empezar, tenemos una pestañita que se llama General, donde nosotros tenemos todas las capas que van a estar en nuestro proyecto. Son las capas. Bueno, aquí no tengo activada la vista de capas, pero van a ser todas las capas que están en nuestro proyecto. Y aquí le decimos cuáles de ellas van a ir en la leyenda. Por ejemplo, si yo quisiera la ubicación esta de estaciones, que se llama, pues la agrego aquí, ¿vale? Pero no va a ser el caso. La otra opción que tenemos es una vez definidas qué capas vamos a mostrar en la leyenda, normalmente van a ser capas donde veis este chequecito aquí, donde solo mostrar capas que han sido seleccionadas en la tabla de contenidos, que tiene que estar aquí. Entonces, si esto está activo, quiere decir que aquí vamos a mostrar solo las capas que estén activas aquí, que se estén mostrando. Pero puede pasar a veces que queramos mostrar en la leyenda cosas que no están mostradas en el mapa. Una opción puede ser tener dos copias de una misma capa con simbologías diferentes o muchas simbologías de colores diferentes, pero nosotros solo queremos mostrar de forma genérica una, ¿no? Aparte que tenemos muchos colores con esa simbología, pero nosotros solo para efectos demostrativos de aclaración en la leyenda, con un ítem que se muestre, es suficiente, ¿no? No tienen que salir todos los colores. En esos casos se hace una copia de la capa y aunque en el mapa se muestra la que tiene todos los colores, en la leyenda solo se muestra una forma de ejemplo que no va a estar activa en la tabla de contenidos y sí activa en la leyenda. Entonces tendríamos que desactivar esto. Normalmente, como digo, casi el 80% de casos esto va a estar activo porque vamos a tener en la leyenda capas activas. Una vez definido esto, podemos definir el orden en que se muestren las capas. No tiene más misterio. Podemos subir y bajar por aquí. Y luego la parte de unidades es donde viene todo el meollo y toda la cuestión interesante. Tenemos, veis que aquí aparecen un montón de cosas. Esto es el límite administrativo de todo el país, de todo El Salvador. Pero nosotros solo queremos mostrar o que la leyenda muestre lo que ve la vista, lo que está en la vista. Todos estos colores son una división cantonal. Entonces, veis que aquí tenemos los cantones. Clico sobre cantones, lo activo. ¿Y qué podemos decirle aquí? Que solo nos muestre las clases cantones visibles en la extensión del mapa actual. Entonces, clicamos aquí y vamos a darle a aplicar y vamos a ver que se va a reducir esto un montón porque solo va a mostrar los cantones que estén aquí dentro, aquí metidos en la vista. Muy bien, ¿veis? Ahora ya he reducido un montón el espacio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Colocar esto de forma horizontal en columnas. Algo que podemos hacer de los propios cantones que vemos que es de los que tiene más. Ya que hemos dicho que son los muestros de la extensión, pero también podemos decirle que nos ubique esto en una nueva columna. Es decir, esto lo va a ir generando. Todo esto va a ser una sola columna, una sola columna. Cuando llegue a cantones, la va a poner en una columna aparte. Y de paso, como veo que seguramente ni en una columna me va a caber en este espacio, le vamos a decir que nos distribuya la capa de cantones en dos columnas. Así que hemos activado este. Hemos activado, es decir, que nos muestre solo la extensión, que nos lo coloque en una columna nueva y que ocupe dos columnas. Vamos a darle a aplicar y vamos a ver cómo lo hace. Lo estáis viendo aquí. Voy a hacer aceptar y voy a hacer un zoom para ahora ya centrarme más en esta parte y que lo veáis más cerca. Ya veis. Luego aquí puedo yo moverla, reducir de tamaño y ahora tendría pues ya que me cabe todo esto aquí. Pero vamos a seguir avanzando. Vamos a mover la red vial que quede también en una columna. Vamos a darle clic derecho, propiedades y quiero que os veáis en la simbología de zonas urbanas que tiene un patrón diferente. Esto también lo podemos tocar. Como os decía, tenemos zonas urbanas. Zonas urbanas, ¿qué vamos a hacer? Que nos lo ponga... No, era red vial. Red vial tenemos que solo nos muestre la extensión. Esto ya lo tenía yo activo. Pero vamos a decirle que nos lo ubique en una columna nueva. Y le damos a aplicar. Y veis que ahora red vial está en una columna nueva. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos cambiar la simbología de cada una de las capas. Por ejemplo, de zonas urbanas, teniéndola activa yo puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño, etcétera. No me voy a meter ahora con esto. Quiero enseñaros otra cosa. Quiero enseñaros que si doy doble clic sobre una capa en este sitio, en la pestaña de unidades, se abre otra ventanita. Muy interesante esta porque aquí también podemos jugar con qué mostramos. Si yo desactivo el nombre de la capa, vais a ver que me va a quitar el nombre de la capa, que es red vial. Y eso no ayuda a entender el mapa. Ahora tenemos aquí que pone primaria, rural, terciaria. ¿Pero esto qué es? Esto es la red vial. Entonces, en este caso, quiero que se muestre. O mostrar etiquetas. Obviamente, si quito la etiqueta, me va a quitar lo de primaria, rural, terciaria sobre la red vial. Entonces, vamos a tener activo estas dos cosas. Vamos a darle a aplicar. ¿Veis? Muy clarificador. ¿Pero qué más puedo hacer? Doy doble clic aquí. Puedo cambiar el estilo. Estos son líneas. Veis aquí que yo he modificado el área. En esta, que esto era un polígono. Pero en área, esto se hace aquí. Ahora estoy en red vial. En red vial voy a decir que me sobrescriba por defecto lo que ya tengo. Y como es una línea, y estamos hablando de calles, que me ponga, por ejemplo, un zigzag. Si lo voy a aceptar y aplicar, me va a cambiar la simbología por un zigzag. Esto lo he hecho aquí en zonas urbanas. Si doy doble clic aquí, en zonas urbanas, veis que tengo otras opciones aquí para espacio natural, área urbana, masas de agua, que me aparezca tipo diamante, otras formas de la capa. Le vamos a aceptar. Y lo mismo podría hacer con acceso o en la planta. O incluso con los cantones, que son totalmente rectangulares. Vamos a cambiarle. Vamos a sobreescribir esto, ponerle un área que sea, bueno, redondeado, ¿no? Podríamos ponerle. También podríamos ponerle, aunque aquí pone parque o reserva. Bueno, es la intención que nosotros le podemos dar. Vamos a darle a aceptar. Y ahora tenemos otro tipo de simbología. Por aquí lo puedo redimensionar el tamaño. Y ya tenemos recolocado nuestra leyenda. Esa leyenda tan fea que estaba todo en una columna. Pues ahora la tenemos ya colocada, separado en tres columnas. Y en algunos casos que nos muestre solo lo que aparece en la vista. No hay que tenerlo todo visualizado en la leyenda. Y ya está. Más o menos esto es así como se modifica la leyenda para, bueno, tener un diseño bonito de la misma.